Festejamos contigo el 419 aniversario de nuestra hermosa ciudad, en un evento que se llevó a cabo en uno de los barrios con más años de historia en Salamanca, Nativitas. Los almantinos junto con el alcalde César Prieto, su esposa Eugenia Martínez, miembros del ayuntamiento y funcionarios públicos, conmemoraron este histórico aniversario. Los centros educativos, Primaria Francisco y Madero, Escuela Nivel Medio Superior de Salamanca, Escuela Normal Preescolar Año de Juárez y Escuela Primaria 15 de Septiembre, realizaron presentaciones artísticas en honor a este festejo. ¡Feliz Salamanca! Salamanca, el corazón de Guanajuato.